Oración de Fraternidad Señor, yo quiero la unidad que tú deseas formar entre los hombres. Haz que logre con tu amor hacer que los grupos humanos vivan en fraterna colaboración. Haz que la transparencia de mi espíritu logre respaldar las iniciativas de todos mis hermanos. Haz que todos cumplan las responsabilidades que les incumben en sus tareas. Haz que busquemos con sencillez de alma todo lo que une. Señor, mi trabajo de todos los días lo pongo en tus manos. Bendícelo y que el amor que has puesto dentro de mi alma tenga su salida luminosa en cada una de mis obras que son tuyas. Amén. Y que así sea. Amén. Amén. Gracias.